Mi nombre es Dori Siguita, hago parte del proyecto La Marca Jabón Artesanal. Nosotros cuando comenzamos a elaborar los jabones fue por parte de la ONU que nos gestionó un curso de elaboración de jabones y la misma ONU nos colaboró con algunos insumos y unas herramientas que necesitamos para hacer mezclas. Y ya con eso que ellos nos dieron, ya nosotros comenzamos entre nosotras mismas a poner de a poquito y a poquito para avanzar más y conseguir más insumos. Ahorita estamos trabajando con las plantas medicinales que es como por ejemplo la finca sábila, el romero, la cúrcuma y la hierbabuena. Con eso son los que estamos haciendo el jabón de baño. Mi nombre es Ángela María Oquendo Gómez, yo hago parte del proyecto La Marcha. Nosotras como visión queremos ser reconocidas a nivel nacional por la calidad de nuestros productos. Yo quisiera ver nuestro proyecto en cinco años con una línea de productos de belleza, higiene personal, como champú, crema de manos, productos para la piel y poder dar empleo a otras mujeres que lo necesiten. Mi nombre es María Noralba y hago parte del proyecto La Marcha. Este proyecto no se empodera porque tenemos el pleno conocimiento de que tiende a crecer y va a ser de gran beneficio en la situación económica y social nuestra. Y aquí entraremos a ayudar las firmantes de la paz y demostramos una vez más el compromiso que tenemos con toda la sociedad colombiana.